¡Aroma Lovers! Estoy de regreso. ¿Se acuerdan que les conté en el otro video cuando estaba hablando de que se me acabaron los desmaquillantes? Bueno, si no lo han visto, pues pueden verlo. Ahí pueden chequear el anterior video. Mire, así como hice el desmaquillante bifásico hidratante facial, pues ahora les voy a enseñar cómo hacer el bálsamo desmaquillante, ¿ok? Para los ojos. O bálsamo desmaquillador, creo que se dice. No importa. Mire, esta fórmula que les voy a enseñar ahora, yo la uso así, a ojos cerrados. Y está dentro del libro de cosmética natural con aromaterapia y plantas medicinales que hemos editado en el Instituto Aromaterapia. Sí, es la, para las personas que lo tienen, es la receta número 5 en el capítulo de todo lo que es limpiadores y desmaquillantes, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí vamos a utilizar emulgador, aceite de jojoba, aceite de ricino y vitamina E. Estos son los productos que vamos a usar. Repito, emulgador, que más o menos son 16 gramos de emulgador, 60 gramos de jojoba, 20 gramos de ricino y 2.5 gramos de vitamina E. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, a mí me pasó hace muchos años que yo comencé a utilizar pestañas postizas. Esas pestañitas que te pones una por una. Y sí, me quedé sin pestañas, ¿ok? Entonces, se iban cayendo. Pues cuando se caen las pestañitas, a veces se van con las tuyas. Entonces, me quedé sin pestañas. Entonces, dije, bueno, la clásica que siempre te recomiendan es utilizar aceite de ricino para que nuevamente se fortalezca y vuelva a crecer las pestañas. El tema fue simple, que cuando tú usas el ricino puro, ¿ok? Es tan espeso, miren, es bien, bien espeso, ¿ok? Es tan espeso que se te queda. Y no sé si a ustedes les ha pasado, me gustaría que ustedes lo puedan comentar ahí en la cajita. O, y se te queda todo, ¿no? Y no corre, en fin. Entonces, comencé a averiguar y decía que sí, había otras opciones, que lo bueno es que cuando vas a utilizar aceite de ricino, lo puedes mezclar con otro aceite más líquido, ¿ok? Entonces, claro, y ahí comencé a descubrir que había diferentes aceites. Aceites más espesos, aceites más líquidos, ¿ok? Más fluidos. Entonces, la gran mezcla que tú puedes utilizar para todo lo que sea ojos vendría a ser jojoba con ricino. Así, apunta. Aceite de jojoba con aceite de ricino. Si te pasó lo mismo de que se te cayeron las pestañas. Entonces, haces una combinación 50% de jojoba, 50% de ricino y esa mezclita la pones en un frasco y esa te la puedes colocar en la noche. ¿Estamos? Ok. Pero ahora lo que voy a hacer es un desmaquillante o desmaquillador. Y yo tengo que preguntar bien cómo se dice. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es una relación de 3 a 1 de jojoba a ricino para que no te quede muy espeso y, o sea, espeso, denso. A eso me refiero. Y aparte, le vamos a colocar un emulgador, ¿ok? Si no tienes ese emulgador porque, ay, ¿dónde consigo? ¿Qué marca? No se preocupen. Pueden hacerlo igual, sin emulgador. Lo único que tendría que hacer sería hacer la combinación 3 a 1, 3 de jojoba y 1 de ricino, la mezcla, y con eso se pueden hacer su desmaquillador y no pasó nada. ¿Ok? Pero, ¿por qué yo le pongo emulgador? Que es una opción, una alternativa. Porque te va a quedar como una vaselina vegetal, te va a quedar, no es algo cremoso, sino como algo de vaselina, algo así, en esa textura te va a quedar. Entonces, como que te hace más suave para poderte luego retirar el rímel. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es llevar el emulgador a calentar, ¿ok? Junto con los aceites vegetales. Y los voy a llevar a 70 grados. Entonces, los voy a colocar en un envase. No tengo el envase, voy a buscar un envase ahora. Voy a buscar el envase, los voy a llevar a derretir y de ahí retorno. Bueno, entonces, lo que acabo de hacer ha sido llenar la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla. Se va a calentar hasta 70 grados la mezcla que habíamos hecho de el emulgador con el aceite de ricino y el aceite de jojoba. Bueno, el aceite de jojoba es amarillo, por eso que le dicen que es un amarillo oro, ¿no? Bueno, entonces lo hemos llevado 70 grados, ¿ok? Para que puedan abrirse todos esos aceites grasos que pueden tener y que entonces se puedan liberar. Una vez que nosotros ya lo hemos calentado a 70 grados, ¿ok? Vamos a dejar que se enfríe un poquito. Aquí, ¿sí? Todavía está caliente. Siempre que vayan a utilizar su termómetro, deben tener su alcohol para desinfectar. Siempre. Antes usarlo y después usarlo. Para que ustedes se acostumbren. Tiene que ser algo ya que trabajen así a ojos cerrados. Aquí, bueno, entonces vamos a esperar unos segundos que se un poquito baje la temperatura a unos 50 o 40 grados. Podríamos utilizar a veces un baño maría invertido para que se enfríe. ¿Por qué quiero que baje un poco la temperatura? Porque le voy a colocar vitamina E. Entonces, si le pongo la vitamina E con tan caliente, no es bueno. Puede matar alguno de los principios activos. Entonces, mejor le bajamos la temperatura a unos 40 grados. Igual que cualquier... Porque la vitamina E, si bien es cierto que la vamos a utilizar como un antioxidante, ¿ok? Pero como un preservante, pero también tiene principios activos. Entonces, no es necesario... Sería mejor esperar que baje a 40 grados. Es lo mismo que los aceites esenciales. Ahora, en el caso de los aceites esenciales, yo no les recomiendo colocarlo porque va a ser directamente para ser trabajado en los ojos. Así que no creo que sea necesario. Entonces voy a traer un envase para hacer el baño maría invertido. Perfecto. Entonces voy a poner este envase aquí para enfriarlo un poco, bajarle la temperatura a unos 40 grados y ya estamos. Perfecto. Ya está la temperatura que yo deseo. Ustedes lo tocan y ya como que está un poquito frío. Bueno, entonces de ahí me voy a echar la vitamina E, que es espesa. Sí, es espesa la vitamina E, bueno, a veces hay algunas personas que me han dicho que no es tan espesa la que ellos compran. Es que depende del laboratorio. Sí, a veces venden, también pueden comprarlas, esas que venden como en unas cápsulas que venden en el... en las farmacias, sí, esas también pueden usarlas. Y como es espesa se queda. Aquí. Entonces ya lo tenemos ahí. Lo retiramos. Y lo vamos a colocar en su envase. Esperamos que se enfríe y van a ver cómo queda como una vaselina vegetal. ¡Los estamos viendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!